Buenas noches, en esta ocasión venimos a hablarles acerca del artículo de valorización de la planificación del desarrollo del autor Luz Liga. Este autor nace en 1947 y es ingeniero agrónomo. Actualmente enseña en la Universidad de Chile, en la Facultad de Urbanismo y Arquitectura. También tiene grandes aportaciones de la planificación estratégica en la revista CEPAL inicialmente. Es muy importante la planificación estratégica para la gestión del desarrollo por las siguientes características que haremos a tu estimación. La planificación estratégica, la planificación de negocio y la planificación del desarrollo son muy ligadas. Tienen tanto su origen en la administración del desarrollo como en las escuelas de negocio. Por consiguiente, éstas van relacionadas de la misma manera. Una es la administración del desarrollo y la otra es la planificación del desarrollo. Para Henry Fayol, el padre de la teoría clásica de la administración. Las funciones administrativas son fundamentales, son demasiado importantes. ¿Cuáles son estas? Planificar, organizar, direccionar, coordinar, controlar. Son indispensables. Es un proceso administrativo. El desarrollo, debe, y eso siempre se debe dar. Podemos decir que la administración del desarrollo se vinculó estrechamente con la planificación del desarrollo. El mundo es complejo y no se puede resolver un problema con un enfoque unidimensional. Por tal motivo, debe ser una intervención integral u holística donde juegan un papel fundamental todas las disciplinas. No es solo la elaboración de un plan como tal, es una herramienta de gestión cotidiana, de gestión diaria, con una visión de futuro, de trascender, el cual se vincula la interacción en todas las partes. Es un sistema. La planificación estratégica comienza dando respuesta a tres preguntas, a tres ejes fundamentales. Lo podemos citar, como les dije, como una pregunta. ¿Dónde estamos hoy? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos llegar? Y en esa misma ruta, ¿hacia dónde queremos ir? La primera, se aborda lo que es el análisis, tanto interno como externo, de la situación. Y por ende, el entorno, el contexto. ¿Hacia dónde queremos ir? En esa se abordan los objetivos, las metas a largo plazo. En la última, ¿cómo queremos llegar? ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Y hacia dónde queremos ir? En esa se busca comprender el entorno, para diseñar las estrategias apropiadas. De manera que las fases de planificación estratégicas son bastante complejas y cada una de estas etapas no participan los mismos niveles jerárquicos. Por ello, se diseñan instrucciones de planificación para cada una, estableciendo prioridades para la asignación de los recursos, para la consolidación del presupuesto y la aprobación de fondos operacionales. La estrategia define el camino, el cómo vamos a llegar al objetivo. Se considera también plan o mecanismo de acción para un determinado fin. Nos sirve como guía, como ruta, para ordenar un evento. Segundo, estas pueden ser, primera, una pauta de acción, como acciones que se realizan para nivelar un campo. Segundo, como un modelo a seguir para llegar a un punto específico. Tercera, como una posición o nivel que se desea llegar. Por último, como una perspectiva para comprender y percibir la realidad. Bueno, el modelo, el modelo de la creación de la estrategia procura lograr una concordancia entre las capacidades y las posibilidades internas. Partiendo de tres ejes, que son, la formación de esta debe ser un proceso deliberado, de pensamiento consciente, en el sentido de que la acción debe fluir de la razón. El segundo es la responsabilidad. Por el control y el conocimiento debe descansar en el directivo máximo de la jerarquía. Y por último, pues la aplicación de la misma, de la aplicación de la estrategia. La planificación estratégica y el sistema de gestión de calidad. Esta va relacionada con ese sistema, dado que la planificación estratégica también debe medir su objetivo respecto a la mejora continua. Es decir, porque pasa por todo un proceso evaluativo que le permite analizar, ajustar, medir e implementar. Todo esto conlleva a un análisis sistematizado que permite intervenir en el caso de que no se esté jugando al objetivo y con ello implementar medias colectivas, las cuales permitan replantear las metas o las estrategias con el fin de llevar a cabalidad sus objetivos. En el caso de las diferencias, la planificación estratégica versus tradicional y prospectiva nos dedica en que una se va a medir respeto al objetivo en cuanto al tiempo y la otra en cuanto a una visión de futuro. En la tradicional, las decisiones no van a abarcar los niveles intermedios e inferiores. Estas son tomadas por la parte superior solamente. En la parte estratégica, estas decisiones se van a abarcar la parte intermedia e inferior porque para lograr los objetivos se tienen en cuenta la participación directa de todas las áreas involucradas y talento humano en específico. En la prospectiva, esta ya se ha medido respecto al futuro o la visión de futuro que se tenga. Es decir, para esta, el futuro es el ahora porque todas las acciones que se hagan en el ahora van a permitir que esa visión de futuro en un momento determinado se pueda lograr. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Auxilio! ¿Dónde está la línea? ¿Desapareció? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¡Auxilio! ¡Estamos perdidos! ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! ¡Somos profesionales capacitados! ¡Conserven la calma! ¡Vamos a rodear el obstáculo! ¿El obstáculo? No creo que sea conveniente. ¿Qué dices? Esto no es nada comparado con la rama del 83. Así, así. ¡Eso! ¡Van muy bien! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sigue mis ojos! ¡No te distraigas! ¡Y aquí tienes la línea! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Suelo! ¡Es perfecto, camaradas! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡La comida! ¡A la piedra del tributo y el hormiguero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la comida? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Fue un accidente? ¡Exacto! ¡Bichos malos! Buscaremos bichos grandes que vengan aquí a pelear. Todos al centro. ¡Qué gran idea, princesa! ¡Es perfecta! ¡Es cierto! Un minuto, ¿qué es lo que decidí ahora? Dejar que Flick se vaya. Mientras cosechamos para cumplir las demandas de Hopper. ¿Entiende? Si Flick se va, entonces... Entonces nos dejará trabajar. ¡Oye, lo tengo! Te puedo nombrar el asistente oficial de la reina con los bichos. ¿Yo? ¡Ah, claro! Tienes una gran comunicación con ellos, en especial con lo del rescate. Fuiste muy valiente. ¿Ah, sí? No. Oye, no cualquier bicho enfrentaría a un ave. Bueno, incluso Hopper les teme. Sí, no sé. Tal vez tenga que... ¿Qué dijiste? Dije que incluso Hopper les teme. Claro, quiero que construyamos un pájaro. Un ave que podamos operar desde el interior. Luego lo elevaremos... Luego lo elevaremos sobre el hormiguero y lo ocultaremos en un árbol y justo cuando Hopper y sus secuaces estén abajo soltaremos el ave y ahuyentaremos a los altamontes. Requerirá la participación de todos para hacer de este plan una realidad. Sé que no acostumbramos cambiar las tradiciones, pero si nuestros antepasados pudieron construir este hormiguero, estoy segura de que podemos unirnos para construir este pájaro. ¡Perfecto! ¡Atención a sus lugares! ¿Despacio? ¿Un poco más? ¡Ya está! ¡Listo! ¡Un poco por aquí, por acá, un derecho, un derecho, un derecho! ¡Listo! ¡Rubic y King! ¡Perfecto! ¡Muy buen trabajo! ¡Qué bien lo hacen! ¡Ahora no! ¡Si llueve, el pájaro quedará hecho trizas! ¡Shh! ¡La señal! ¡Es la señal! ¡Llegó la hora, niñas! ¡Vamos a volar! ¡Se atoró! ¡Con fuerza! ¡Ustedes pueden lograrlo! ¡Oye! ¡Vamos a volar! ¡Dique dónde está! ¡Dique dónde está! ¡Sujétense! ¡Un pájaro! ¡Vámonos de aquí! Quiero darles las gracias por habernos devuelto la esperanza, la dignidad y nuestras vidas ¿Y a ti, princesa Ata? Te debemos demasiado Por favor, acepta este obsequio de los bichos para ustedes ¿Para usted? ¡Ah! ¡Una roca! ¿Por qué una roca? Debe ser tradición del circo Bueno, Flick, todo salió bien Gracias Sí, a ustedes Este orden podemos decir que es el orden de las ideas y de la planificación En una de las principales funciones administrativas ¿Cierto? Que tiene como función unos objetivos, unas bases, unos cumplimientos Y en puesta de un desarrollo de las demás funciones Como las organizaciones, como las coordinaciones, como las direcciones, como el control También permite establecer un objetivo más claro Y así mismo, las diferentes acciones Busca pautas, acciones para alcanzar ese objetivo Donde esa planificación es trágica Busca erradicar o generar un plan ¿Ya? Un plan ¿Sí? También, por otro lado La planificación general Es un entorno al desarrollo de las organizaciones En ese momento Que se está Que se empieza a satisfacer Una necesidad Empieza a incumplir Con su propósito O aprobación O disposición ¡Gracias!